¡Hola Honduras! Bienvenidos a una emocionante noche millonaria de Cuádruple Sorteo. Esperemos estén listos para ganar muchísimo dinero. Hoy miércoles 13 de diciembre del 2017 ya son las 9 de la noche en punto. Les saluda Daniela. ¡Qué alegría saludarles! ¡Hola amigos! También les saluda Jenice en compañía de Gabriela. Y les recuerdo que por tan solo 20 lempiras usted podría ganar muchísimo dinero. Así es, muchísimo dinero con las raspitas trébol de la fortuna. Porque con raspitas gana ya. Así es Jenice. Y antes de iniciar la diversión de esta linda noche les presentamos a los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Y ahora sí preparen su boletito porque comenzamos la diversión de esta noche con Premiados y Daniela. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con Premiados. Conocemos el primer número ganador, su primer dígito. Muy atentos. Este es el 2, segundo dígito. 8, primer número premiado, 28. A continuación el segundo número ganador y su primer dígito. Preparados. Es el 0, segundo dígito. 3, segundo número premiado, 03. Con gusto repito los dos números premiados en esta noche son 28 y 03. Muchas felicidades. Llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Puega 3. Alisten su boletito porque en este momento vamos a conocer los tres números ganadores para esta linda noche. Les recuerdo que se invirtieron 20 lempiras y de cierto nuestros números ganarán un millón de lempiras. Conocemos rápidamente el primer número seleccionado. Preparados. Porque este es el 0, 3, segundo número. 31, tercer número seleccionado. Preparados. 55. Con gusto repito los tres números ganadores. 0, 3, 31 y 55. Felicidades. Queridos jugadores, y ahora conoceremos los dos números favorecidos de Diaria y Diaria más 1. Como pueden notar en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. En esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada una seleccionará un dígito y al unirlos formará el número ganador. Ya que las esferitas de la esperanza están en movimiento, vea bien su boletito porque conoceremos el primer dígito para esta linda noche. Atentos, es el 5, segundo dígito, suerte, es el 5. Número ganador para la diaria es el número 55 con su símbolo de sueños, olas. En el cuadro del cuerpo está representado por la costilla derecha otros números que le relacionan 32 y 90. Conozcamos el número afortunado para la jugada, Diaria más 1, suerte, y este es el 9. Repito, el número ganador para la diaria es el número 55 con su símbolo de sueños, olas. Y para la jugada, Diaria más 1, 55 más 9, muchas felicidades. El momento más esperado por todos ustedes ha llegado y es que nuestro super premio con la jugada doble está en 6 millones de lempiras. Así que desde ya les deseo muchísima suerte a todos ustedes porque pasamos a conocer el primer número ganador. Muy atentos, es el 21. Segundo número, verifique bien su boletito porque este es... El 17. Tercer número ganador y les recuerdo que al aceptar 3 números ganas 3 jugadas gratis. Es el 07. Cuarto número y cada vez más cerca de nuestro feliz ganador. Preparados. Es el 11. Quinto y penúltimo número seleccionado. Preparados. Es el 14. Sexto y decisivo número que cambiará sus vidas por completo. Es el 30. Con gusto repito los 6 números millonarios en esta noche. Son 21, 17, 07, 11, 14 y 30. Muchas felicidades. Ahora pasamos a conocer el código ganador para nuestra promoción Te Hace Falta Viaje. Y este es... El 4, 1, 1, 2, 6. Repito el código ganador. 6. Repito el código ganador. 4, 1, 1, 2, 6, 6. Con destino a Tokio. Muchas felicidades a la persona ganadora pues irá de viaje con un acompañante a Tokio con todos los gastos pagados. Así es queridos jugadores. Les recuerdo que nuestra promoción Te Hace Falta Viaje finaliza el 30 de diciembre de este mes. Así que no pierda la oportunidad de comprar su boletito de Super Premio o la jugada doble. Super Premio vive tus sueños. Queridos jugadores, si ustedes desean seguir ganando muchísimo dinero con sus juegos favoritos. Recuerden que tienen tres oportunidades de jugar y ganar. A las 10 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche. Recuerda que Loto con sus juegos te cambia la vida. Muy buenas noches. Tranza presentaron el sorteo Loto.